Jorge, bueno, buen día para vos y para toda la mesa ahí, para toda la audiencia. Sí, muy bien, re contento. Estuvimos una buena presentación en la final de termas. Buenos puntos, obviamente cosas para seguir mejorando y, bueno, profundizando con los datos que nos llevamos junto a toda la familia Uranga. Así que contento, y bueno, ya pensando un poquito en lo que viene. Me decía el viernes, antes de arrancar la actividad Chispa Uranga, que estaban para pelear por la carrera y se mostró un gran potencial. Daniel Uranga tenía razón, el auto estaba muy bien, como lo demostró el domingo. Sí, 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 estamos bien. Yo creo que venimos pegando un poco en el palo. Un poco la sumatoria de malas fortunas en carreras anteriores. Nos privaron de tener una mejor performance, como fue en La Pampa, que veníamos muy bien. Y una bujía nos dejó a patas. Después, bueno, un toque con Emiliano en la primera carrera en Calafate. Lo fuerte del auto es el ritmo. Se arranca muy bien siempre con una pista, siempre digo, con poco grip, por así decirlo. Y bueno, este fin de semana considero que fue un poquito típico por la actividad que tuvo el circuito, ¿no? Muchas categorías. Termas es de los mejores circuitos que tiene para manejar, pero como todo trazado tiene su complejidad. A medida que la pista se fue cargando de grip, nuestro auto se empezó a complicar. Fue una cuestión neta de entendimiento, ¿no? Que recién para la final hicimos un cambio grande. Entendimos junto a Ale Morguera, Nico Uranga y Daniel Uranga. Y bueno, fue producto del avance, del gran ritmo que tuvo el auto, ¿no? Así que si conservamos lo que tenemos y somos un poquitito más contundentes en la clasifica que lo que venimos padeciendo y creo que lo vamos a encontrar, vamos a estar al pie de un gran resultado. Nicky, ¿dónde estás? Tiene un poquito de reflejo la foto de atrás. ¿Quiénes están? A ver, gira. Estoy en la oficina acá en la ferretería. Voy a mostrar un poquito. Es un cuadro que tenemos junto a mi padre y a mi hermano. Se ve ahí el reflejo. Los pilotos de rally. Sí, ahí se ve mejor. Después, bueno, unos cuadritos de Cepista con la gente de Mackin' Parks. Así, bueno, estamos haciendo un poco de trabajo. Llegamos muy tarde ayer a la noche. Circuito lejos, ¿no? Viaje largo, pero bueno, ya estamos ya metiéndole. Sabemos que tenemos poquito receso ahora para Concepción. Así, bueno, hoy estoy acá en Arrecife. Ya mañana arranco con mi amiga la ruta a hacer kilómetros. Y bueno, a visitar Sponsor. Y bueno, cuando hay un buen resultado en pie, da más ganas, ¿no? De hacer kilómetros. Me cuesta mucho, pero bueno, como siempre digo, Sarna con gusto no pica. Te saluda, Andrés. Abrazo grande, Nicolás. Buen día. Y bueno, un dibujo apto como para producir la recuperación, teniendo con qué. ¿Se dieron las superaciones en diversos lugares de la vuelta? ¿Qué tal, Andrés? Sí, sí, creo que la pista ayudó muchísimo, ¿no? Yo siempre digo que Termas, al ser tan ancho, tiene también mucho grip en distintas zonas que otro circuito tradicional no lo puede tener. Y bueno, el gran ritmo que tuvo el Mustang me ayudó. Obviamente el respeto de los colegas hizo que salgan lindas maniobras, ¿no? Así que bueno, me ayudó mucho eso, también ser conservador y si bien el ritmo fue superior, pero bueno, ayudar al auto a cuidar la tracción y bueno, sobre todo mantenerlo al final hizo que pude avanzar y que salgan lindas maniobras, ¿no? Me hubiese gustado por ahí que la carrera se estire un poquito más porque estábamos para grandes cosas. El pescar me ayudó muchísimo. Claro. Pero bueno, nos llevamos lindos puntos, que era un poco la idea, porque no tuvimos un buen arranque de año. Así que bueno, estábamos recuperando el terreno perdido del inicio. Nuestros compañeros, Mariano Riviere, Pablo Culela, destacaban en algún momento que en los boxes se había dado la casualidad que había una seguidilla de autos de los nuevos. Inclusive luego sucedió en la pista también. Sí, sí, venía peleando. Me pude medir y que eso también son datos para seguir trabajando, ¿no? Uno siempre aproxima una buena puesta a punto. Somos de los pocos de la generación nueva que no hemos probado en un circuito por ahí como La Plata hacer una prueba que sacás muchos datos. Y yo creo que la labor del equipo es más que importante. Y siempre nos medimos, ¿no? Con los autos de generación nueva. Me tocó opinar con Caíto Rizzati, con Tobias Martínez, con Yonito. Bueno, en la carrera de Neuquén contra Mariano. Así que nada, estamos bajo análisis de conocer este auto nuevo, que sin dudas lo noto superior al Falcon que manejaba el año pasado. Pero bueno, cada carrera encontramos cositas nuevas. Yo siempre digo que el fin de semana termine siendo relativamente corto. Y bueno, cuando podamos realizar una prueba, creo que vamos a profundizar muchos ítems que por ahí una carrera, por una cuestión de tiempo, no lo podemos hacer. Niki estaba mirando el campeonato, después del quedo del Bochita Ciantini, después del abandono de Mariano Werner, que también si hubiese ido líder del torneo, quedó apretadísimo arriba y en el medio, ni te cuento. Lo repasamos con vos y con la gente. Mirá, Ursera 152, Werner 151,5, medio punto de diferencia. Santero 148, todos por arriba. Lambiri 138,5, escaló Mauricio con el buen resultado. Gini 129, está quinto, es el mejor Nofor con el Toyota. Landa asciende a sexto, 118,5, 118 Ciantini, 117,5 Craparo, de la Iglesia 111, buen año, de Lautaro. Valentín se fue a 109,5 Aguirre. Chapur 108, mirá cómo vienen ahí, ¿no? 105,5 de Benedicti, que es hasta ahora el último que va entrando. Pero de ahí para atrás, Agustín Martínez 101,5. 98,5 Otto Friedler. 97,5 Arduzo, que metió cambio, que se fue con el RB. 96 Tobías Martínez, 94 Quijada, 93 Álvarez. 92 Benvenuti, sigo. 91,5 Agrelo, 89,5 Castellano. Todino 87, cambian auto ya para Concepción. Rizzati 86,5 Bosz, Niki, 24, 83. Sigo, Berlín 81,5. Massacanes 68,5, completo con los 30. Catalán 63,5. Mangoni 60,5. 59,5 Ferrantes. Y Londero 58. Va a ser, y atrás de ellos están Jacos, está Norberto. Claro, van llegando pilotos jóvenes, nuevos. Entrar a los 12 es un logro tremendo. Ver que a Macarse, y siempre uno mira el campeonato, Niki, pero ya cuando llegamos a esta instancia, estamos parados exactamente en la mitad del torneo. Van cinco carreras de las 10 que conforman esta etapa clasificatoria. Lo empezás a mirar con más cuidado y también es importante esto que señalabas, ¿no? Terminar la carrera en zona de puntos más o menos razonable entre los 8 o 10 primeros. Sí, Jorge, tal cual. Tal cual. Lo vengo viendo y me lamento muchísimo los puntos que se perdieron, ¿no? Calafate, Toay, Viedma. Siempre estuvimos dentro del lote de los 10. Por cuestiones por ahí de mala fortuna, no se pudo redondear una mejor performance. Y yo se he impedido que el TC paga mucho la regularidad, ¿no? Obviamente el mejor resultado, mejor. Y veo el campeonato y me lamento. Pero bueno, sabemos que nos quedan cinco fechas que tenemos que salir con todo. Y confío que va a ser así. Tenemos una gran herramienta. Y bueno, tenemos que mejorar cositas que estas cinco carreras las vimos. Y bueno, después en carreras somos fuertes. Así que vienen circuitos lindos. Ahora viene Concepción, después Rafaela. Sí, claro. Que con el equipo tenemos una linda experiencia. Y bueno, obviamente nos vamos encontrando con cosas nuevas, como te decía. Por una cuestión del auto nuevo, ¿no? Del Mustang que aerodinámicamente es muy distinto a lo que manejábamos. Vamos a ver Rafaela cómo se comporta. Pero somos conscientes junto a todo mi grupo de gente y el equipo que son cinco carreras que, bueno, no tenemos margen de error con el objetivo, claro, de estar en un lugar dentro de los dos. Estamos con Niki Trocete. Una consulta también de Mariano Riviere. ¿Cómo te va, Niki? Buen día, gran abrazo. Decías que tuviste la posibilidad de girar ahí con varios autos de nueva generación. ¿Qué conclusiones sacaste de eso? ¿Qué diferencia encontrás con hacerlo detrás de los vehículos anteriores? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Lo que más nos sorprende es cómo los autos de vieja generación tienen una succión mayor, ¿no? Siendo atrás nuestro que uno de la generación igual de ellos. Venía peleando toda la carrera y fue notorio la resistencia a la baja que genera un auto de nueva generación contra uno de la vieja, ¿no? Yo creo que eso para Rafaela va a tenerlo mucho en mente, mucho en cuenta. Después, bueno, creo que el ritmo que sustenta el nueva generación por una cuestión neta de carga aerodinámica lo sostiene más en el tiempo, en la carrera, ¿no? Si mirás los tiempos vuelta a vuelta, por ahí es más parejo una nueva generación que un vieja. Nada, hay que ver los pros y los contras, pero creo que se están dando lindas carreras y sabemos que el cambio es grande, ¿no? Si vos mirás un auto con otro, naturalmente cambia muchísimo su fisonomía. Así que, bueno, creo que es un gran trabajo de toda la categoría porque se hizo una apuesta en escena muy grande. Sabía que se iba a cambiar un poco el aspecto y, bueno, se están dando lindas carreras y en circuitos como este o como puede ser Concepción, yo creo que el nueva generación puede tener mejor ritmo en función de la carga que tiene, que es un poco mayor. Niki, un abrazo, felicitaciones por el buen domingo, por la buena carrera, ¿eh? Dale, chicos, gracias por el contacto de ustedes. Cariño grande a toda la audiencia, a toda la mesa, agradecido a todo mi equipo, a la familia grande, a Miguel Franco en los motores, a Ale Morguera, a toda mi gente y, bueno, vamos a Concepción en busca de un gran resultado. Niki Trosset.